hola qué tal buenas tardes aquí estamos para explicaros un poco un poco el procedimiento del mural que pinté en el club alfinage que es esto que estamos viendo hemos visto el entorno una primera visita al espacio donde me hacen el encargo pues vi esa pared enorme y con esa altura del suelo que fue muy impactante para mí tener que hacer un mural en esas alturas y de pronto también que el espacio pues a veces está ocupado por las cuestiones de navidad etcétera pero voy al estudio y en el estudio ya decido qué obra va a representarse en ese espacio pero hay que adaptar hay que adaptarla al trapecio isósceles que forma la pared y hay que añadir ciertas cosas a la derecha y por arriba también como veis aquí es el corte la obra original está en un rectángulo más abajo y ahí hay unos añadidos aquí ya tenemos en el espacio la plataforma elevadora que nos ayudará para subir y bajar la película y aquí ya están los operarios del club preparando un poco también el espacio para mover la planta está que es bastante grande para que la máquina elevadora la forma de ahora pueda pasar por adelante de cara a estar cerca de la pared es decir la plataforma elevadora es fantástica porque sube en altura y también se mueve de izquierda a derecha con lo cual pues puedes hacer la composición toda a la vez tienes que hacer como un andamio que tienes que ir por partes pero una izquierda luego el centro tal entonces es mucho más incómodo con la plataforma elevadora se discutió esta cuestión al principio y yo vi que era la mejor solución porque además yo llevo siempre las composiciones todas a la vez no es una parte primero acabada y luego otra acabada y luego se unen estas cosas que hace mucha gente sino que en la composición para mí es un todo y igual estás en una parte que en otra estás trabajando todo a la vez esta primera este primer vídeo fundamentalmente consiste en ver el proceso inicial que es toma de contacto con el soporte soporte es la pared está que hemos dicho de trapecios cócteles de 6 metros de ancho por 5 de alto en la parte más alta de la derecha donde estamos ahora entonces en este trapecio a unos 3 metros de altura del suelo en la línea inferior está 3 metros del suelo que también es importante porque claro es una manera de trabajar muy diferente de lo que habitualmente hacemos en el estudio o con un cuadro en un caballete no tiene nada que ver es un concepto totalmente estricto en estos momentos yo estaba introduciéndome el funcionamiento de esta máquina elevadora con el operario del club que me explicó perfectamente cómo funcionaba todo etcétera etcétera incluso me dio ciertas ideas con respecto a qué hacer en ese sentido que hacer allí con con esta máquina incluso ya empezamos a hacer la cuadrícula que era lo primero que había que hacer una vez ya con el concepto a escala visto antes en la autocopia pues hace una escala más o menos de una cuadrícula pues aproximada para que cubra todas todos los elementos y ya vamos aquí a bajar el crédito que es un proveimiento que hemos hecho hace mucho tiempo y luego veréis también con la pintura que es también pues muy diferente aquí ya hemos realizado la cuadrícula con las líneas verticales solamente fijaros que solamente las líneas verticales ya llevan bastante tiempo era lo más fácil porque usando esta línea que se moja en pigmento azul entonces la enganchamos en el borde en el borde debajo ahí en el borde hasta abajo y entonces subíamos con la plataforma hacia arriba y entonces se lanzaba perfectamente la línea hasta la marca que habíamos hecho previamente de la medida con respecto a la escala entonces efectivamente esas líneas estaban muy fácilmente hechas bastante rápidas pero el problema vino con las horizontales las líneas horizontales no tenían un lugar donde apoyarse la el hilo este que os digo que es para sobras etc entonces este hilo marcador no tiene una pestaña que es en forma de L que allí en la esquina pues no tenía donde sujetarse y precisamente la idea vino de por parte del operario que me ayudó que con un clavo muy largo muy grande de acero templado pues con ese con ese clavo lo fue colocando en todas las líneas que habíamos marcado de las horizontales 5 o 6 y entonces con esa con ese apoyo sí que podíamos en llevar la línea la línea era impresionante sobre todo cuando nos desplazábamos horizontalmente porque son 6 metros y entonces la línea la línea azul tenía que ser de 6 metros ahí en el aire y varias veces entonces tenía que marcar en la pared sabéis que hay que estirar hay que estirar un poquito la línea y entonces marca de un de un solo toque no era una experiencia realmente solamente el hacer la cuadrícula ya era impresionante o sea era como dominar esa esa superficie tan grande y verdaderamente te ponía los bellos de punta también al estar con esta esta persona pues todo fue mucho más fácil estuvimos casi los dos primeros días las dos minas sesiones haciendo la cuadrícula y viendo cómo funcionaba la plataforma elevadora porque una cosa es hacerse dibujo pero luego ya que pintar de colores todo eso no hay que pintar con manchas de colores hay muchas y ahora lo veréis en el siguiente vídeo entonces claro pues evidentemente fueron unos días de mucha adaptación a la situación incluso yo vi necesario totalmente tener un ayudante porque yo solo manejar la plataforma los colores las pinturas los pinceles todo a la vez el concepto no sé qué pues lo veía muy complicado entonces pues pedí un ayudante al club y me lo proporcionaron perfectamente que fue teresa ramírez una compañera que vino pues a partir de la parte de pintura que es el bloque próximo en el próximo vídeo que es cuando empezaremos ahí a ver exactamente qué pasó ahí en ese mundo cuando ella interviene teresa y es otra otra dinámica completamente distinta de esta inicial que fue dura disciplinada al conocer la máquina y conocer lo que es lanzar unas líneas tan grandes tan largas en esa pared tan enorme como veis ahí ahora ahora en este momento se puede ver en el vídeo el desplazamiento de la plataforma horizontal para lanzar una de las líneas horizontales bueno pues si os ha gustado suscribiros a próximos capítulos y seguiremos como digo en el número 2 que será sobre el tema de el color empezar ya con la lista de materiales y es él porque bush o el libro o el tema a Gracias por ver el video